Las mujeres más bellas están en el Salvador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Uy chicas! ¡Está alejado! ¿Van a caer en la computadora? ¿Nadie me decía? ¡Están completos aquí! Por aquí desde Nueva York Dicen que le van a pegar todos los chicles ¡Ah pues sí! La van a llevar para Nueva York Y allí le va a pegar todos los chicles que quiera Dicen ¡Diga cuñerita!